Estamos en el medio de la selva pero tenemos todas las comodidades que podemos imaginar, faltando la electricidad claramente. Hay un congelador y una nevera a gas que nos garantiza comida extraordinaria para cada día. Hay cabañas cubiertas de tela milimétrica que son como un sol al revés. Entonces uno está encerrado, pero puede ver todo lo que pasa afuera y será que los animales ya están muy acostumbrados a nosotros, que no sienten miedo, se acercan a veces y están mirando quién está dentro de la cabaña. ¿Y te levantas a la mañana con el ruido de los monos aulladores? O una risa loca. Hay cabañas amplias de ocho por cinco metros con baño y con un mezanín, entonces se puede poner un grupo grande. La casa grande de la misma manera es de cuatro pisos. El segundo piso es un área de descanso con hamacas, sofás. La mitad está abierto, entonces los animales pueden pasar por ahí. El tercer piso está totalmente abierto y los animales definitivamente pasan por ahí. Y el último piso aún más, entonces se convive con los animales porque está tan compenetrado dentro del monte como estructura. Está totalmente cubierta de tela milimétrica también y lo lindo es que ya para afuera, la selva estaba viva. Ya fuera de esa casa tenemos como una colonia de monos amarillos, que la verdad están en todo el parque Cerere, pero hoy particularmente se juntan. Para ver si sale comida. Para ver si alguien se pierde por el camino algún plátano. Es mi estilo de diseño, yo siempre he diseñado cosas que uno casi se mimetiza con el entorno, entonces el animal sigue teniendo su caminito que usó durante años para pasar a la otra palmera o al otro árbol. Para llegar a Cerere Eco Reserve tenemos dos formas de viaje. Uno de ellos es tomando un vuelo desde el Aeropuerto Internacional del Alto, que tiene una duración de 45 minutos hacia la población de Ruina Baque. La otra forma es tomando un bus desde La Paz hacia Ruina Baque, vía terrestre que dura aproximadamente unas 15 a 17 horas. Una vez que usted llega a Ruina Baque, se dirige a nuestra oficina y de ahí nosotros emprendemos el viaje fluvial bajando el río Beni, que tiene una duración de más o menos unas 3 horas hasta llegar a lo que es el puerto de Cerere. Una vez que llegamos al puerto de Cerere, tenemos una caminata de 45 minutos hacia el Main Lodge, donde están ubicadas las cabañas dentro de la reserva. Y de ahí empieza todo lo que es el viaje a conocer este lugar exuberante de la Amazonía Boliviana. La Paz hacia Ruina Baque ha sido fenomenal. Creo que el tiempo se despegue demasiado rápido. Creo que es un sueño de un fotógrafo. El cerebro es riquísimo en toda la flora y la fauna, está en un lugar muy, muy privilegiado, en un niche como se dice, que tenemos lo del subtópico y lo del bosque inundable, entonces hay muchísimos en mamíferos, en reptiles, en anfibios, ahora que los anfibios están tan en peligro por el cambio climático, aquí tienen todavía muchísimas aguas, un habitat excelente, en plantas medicinales, hay cinco lagos, entonces se puede navegar, explorar por agua también, se puede pescar, aunque eso está controlado, limitamos a la piraña que frena a otras especies de peces de desarrollar, entonces si disminuye esa población, ayuda a otras poblaciones, se puede aprender de cocina local, hacer artesanías, y además de eso hemos invertido mucho en facilitar la comodidad para ver las cosas y tratar de ser lo más invisibles en el monte y para los animales, entonces hemos hecho plataformas de observación protegidas también, con maya milipométrica que no puede dormir ahí, frente a salitrales, a barreros, para poder ver los animales, mutirnos con más facilidad. Siempre buscan algo salado, si tú pones sal en algún lugar, los animales aprueban y vienen más, más, más y se va formando un salitral. Estamos al lado del lago gringo, donde hay la que parece una isla de los monos, no es una isla, pero me gusta decir así, y hay una pequeña colonia de monos arañas, que se quedan aquí porque están bien protegidos, y como se puede ver, no tienen miedo al hombre. They grab your hands, and so they're coming, it's honestly like playing with little kids sometimes, and they're so interested in who you are, and they're a little timid at first, but you know, we saw them on the boat, they're sitting on the boat, you know, like the captain of the boat first, and then they would come up to you and kind of look at you a little bit, and then they would put out their hand and they would just take you. They're very, they're very content, I mean, if they weren't in this place, then they wouldn't be, they wouldn't be protected, they'd be highly looked after by hunters and by people who wanted them for other purposes, and because of sedated, they are protected here and they have a home. Y yo les invito a todos a que vengan aquí a Cerere porque creo que es algo que todo ser humano debería de vivir. Aquí es como una explosión de vida en todas sus formas, y al mismo tiempo hay una paz, una tranquilidad, un ponerse en contacto con nuestras raíces más profundas, que te devuelve mucha energía y te hace mucho más fuerte. Gracias. 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 Gracias.